En este problema dice que Phobos es un satélite de Marte que gira en una órbita circular de 9.380 kilómetros de radio respecto al centro ¡Ojo! Mucho cuidado, ¿eh? 9.380 kilómetros con respecto al centro Eso sí es R Que muchas veces te lo dan así Dicen sobre la superficie Entonces eso lo tiene que sumar radio Pero aquí te dicen sobre sobre el centro O sea que sería de aquí a aquí que es lo que se pone en la fórmula Y te dan sobre la superficie y le tienes que sumar radio Sí Con un periodo de 7,65 horas Con eso somos capaces de calcular La masa de Marte Pues sí La fuerza centrípeta es igual a fuerza gravitatoria ¿Vale? La fuerza centrípeta es la masa en este caso del satélite que es Phobos por la velocidad de Phobos al cuadrado partido del radio Esto tiene que ser igual Esto tiene que ser igual a fuerza gravitatoria ¿Vale? Obviamente La masa de Phobos no influye ¿Vale? Y quiero sacar la masa de Marte La masa de Marte Si la despejo sería V cuadrado El R cuadrado pasa multiplicando Y abajo queda R y C O sea que la masa de Marte Finalmente La velocidad al cuadrado por R partido G ¿Qué pasa? ¿Que no tiene la velocidad? ¿O si la tiene? No La velocidad La voy a calcular con estos datos Como la velocidad El espacio partido del tiempo Y el espacio en una circunferencia Que sería 2 pi por el radio Partido del tiempo de tarde Que es el periodo Pero todo esto Claro Lo tienes que poner En metro Y el periodo en segundo Sería 7,65 27,540 Y eso sería 2 por pi por Serían 2140 metros por segundo Y si lo sustituyo aquí No Está con el complemento directo Cuando la pasa pasiva Ahí está Que el complemento agente One moment Me da 6,44 Por dilado 23 kilogramos Tiene sentido ¿Vale? No sé si está bien o no Pero tiene sentido Espérate que voy a prezamarte En este momento Gracias.